Más información con lo que está sucediendo en la situación de Belgorod en el territorio ruso. Hay un problema ahora mismo que está enfrentando Vladimir Putin y es que están surgiendo legiones armadas. Algunos son rusos que están en contra del régimen de Vladimir Putin. Putin decía, la operación especial avanza según lo planeado. Pero ahora la situación en Belgorod muestra la incapacidad del régimen de Putin, de administración militar y civil, para controlar realmente la situación en las áreas fronterizas. Simplemente no hay manera de hacerlo. No hay fuerzas rusas en estas áreas fronterizas. Hay muchos de estos grupos que están integrados por ciudadanos rusos inconformes con las políticas del Kremlin y también algunos son ucranianos. Para Rusia, la OTAN está intensificando la guerra en Ucrania con un ataque en Belgorod a través de armamento estadounidense. Pero ya han dicho que Ucrania misma decide cómo llevar a cabo las operaciones de combate y lo dijo Matthew Miller del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Les hemos dejado claro a los ucranianos que aunque no estemos fomentando ataques fuera de las fronteras ucranianas y Rusia comenzó esta guerra, ellos tienen todo el derecho de defenderse como lo han estado haciendo. Esto es como decir, estamos de acuerdo y no de acuerdo, pero al final también estamos de acuerdo. La aviación de asalto rusa estuvo trabajando contra una posición de militantes ucranianos que se habían atrincherado en una casa en la región de Belgorod. Ese grupo armado cruzó la frontera desde Ucrania, se identificó como parte de las llamadas Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos y están formados por ciudadanos rusos inconformes con Vladimir Putin. Se han visto muchos videos y parece que llegó la hora de luchar con las armas en la mano contra el régimen de Vladimir Putin. Ok, más que nada ya han dicho Ucrania que ellos no tienen nada que ver con eso. Por supuesto que sí tienen que ver, pero la manera diplomática y la propaganda es decir que no tienen nada que ver. De hecho, nosotros no podemos asegurarlo, pero parece ser una jugada de Estados Unidos y la OTAN. Recordemos que aunque Rusia dice muchas tonterías y muchas cosas falsas, ellos ya desde hace un par de meses habían anunciado que se iban a dar algún tipo de ataque en las zonas fronterizas. Y eso lo dijeron un poquito antes que Prigozín comenzara a dar el plan que supuestamente le habían filtrado en donde se decía cómo iban a recuperar Bakhmut, cómo iban a destruir todo lo que era este camino de tierra, un puente terrestre para ir hasta Crimea desde Rusia. Y por supuesto, también ahora se había dicho mucho que la única manera era tomar Belgorod. De hecho, hay una información sobre un alto funcionario ucraniano que dijo no vamos a tener ni siquiera que pelear por Crimea. Y esto da a entender que tenían algún tipo de plan. Señores, miren, esto es básicamente le están dando de su propia medicina a Vladimir Putin. Estamos a favor de esta estrategia. Simplemente Ucrania no lo quiere aceptar, pero todas estas legiones están apoyadas de manera militar por parte de los Estados Unidos, de la OTAN y de Ucrania. Por supuesto, no hay que decirlo. Hay que hacer como hace Vladimir Putin, que no dice toda la información y siempre anda negando todo lo que hace. Este cuerpo de voluntarios rusos publicaron unas imágenes que es algo muy importante. Aparentemente, cerca del área fronteriza parece habían dos asentamientos que serían de los Blas de Bryans. Ahora, aunque esto no está claro, según el Instituto de la Guerra, estamos ahora mismo pensando y tomando en consideración que no solamente han roto frontera con Belgorod, sino que también lo estarían haciendo en Bryans. Así que esto no está claro, pero hay, por ejemplo, un poco de evidencia en torno a las acciones que se dieron en Belgorod y en Bryans. Como dijimos, Zelensky afirma que Ucrania no tiene nada que ver con estos tipos rusos que llevaron a cabo una redada en Belgorod, pero todo el mundo se pregunta cómo consiguieron tantos Matpats donados por Estados Unidos y tanto armamento que es occidental. El ataque de ayer a Belgorod muestra muchas cosas. Uno de ellos es que la seguridad interna de Rusia es muy frágil. Hay que aprovechar esta debilidad que tienen desde hace tiempo, pero han ido con paños muy húmedos. Y parece que se requiere realizar lo mismo en Belgorod que en las otras localidades de la frontera que también están muy cerca. Estados Unidos, de manera diplomática, ha dicho que no aplauden nada del territorio ruso, pero que tienen derecho a defenderse. Esto significa también de que ellos tienen derecho a utilizar armamento de Estados Unidos, armamento de Gran Bretaña, armamento de Alemania y de cualquiera para que puedan seguir destruyendo o tomando Belgorod para poder darle de su propia medicina. Esto va a ser muy discutido de manera internacional con los aliados y también con personas como China, Irán y la India que van a ver algo muy obvio. Van a ver que realmente Putin está haciendo lo mismo y que se merece lo mismo. Ahora mismo parece que no pudieron ir contra todas las personas que fueron. Muchos están despertando, dándose cuenta de que lo que Putin le está haciendo a su país. Aquí hay dos temas. La gente de la oposición de Putin, que hay muchos, pero la mayoría han sido silenciados, enviados a prisión o han tenido que escapar. Entonces, ellos también aprovechan esta situación para su favor. Estamos hablando de un golpe civil, estamos hablando de una medio guerra civil que se puede dar y Vladimir Putin hasta ahora no ha informado nada. Supuestamente fue informado y él simplemente mandó a decir, si es que es cierto, de que esto era solamente una especie de... de que querían más o menos que ocultar lo que está pasando en Bakhmut. Señores, en Bakhmut están rodeando a las tropas rusas que quedan. Los Warner se dicen que están buscando armamento para tratar de congraciarse con Rusia, buscando armamento, pero al final no, señores. Ellos lo van a vender. Ellos son unos mercenarios. Ellos no hacen favores. Ellos lo que hacen es que están tratando de buscar armas en Mali para dárselas a Rusia y vendérselas. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen relaciones con otros países en donde también tienen mercenarios de esto. Así que, según la evolución que tome esto, será muy interesante cómo las autoridades locales, civiles y militares gestionarán un posible avance. No hay ejército. No hay Putin. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!